Si a usted, una menor de edad, se le abre de patas y le dice, papi, ven, entrame a Paloma, ¿tú vas o no vas? No, pues si son 25 que te vas a ganar regalado. Pasa un pago de 10 horas, me voy a dar 18 y culeo, pues. ¿Ustedes qué opinan que una persona mayor de edad pueda andar con menores? Una pelada de 15, 16, ¿tú cómo ves esa huevada? ¿Tú crees que está bien, está bacán? ¿Tú estás con alguna pelada? ¿Cómo es la huevada ahí? Explícame. Chuta, es jodido porque la pelada no tiene el mismo conocimiento de una persona mayor. Una pelada y el menor anda pensando huevada, que el chico va a poner los cachos y anda saliendo. ¿Tú piensas que la menor de edad es muy celosa? Claro, normal. ¿No sale? No sale. ¿Solo por los celos? Que sí, uno quiere pelotear, no puede, porque la pelada no lo deja. ¿Y te gusta entonces más estar con viejas? Una mayor, o sea, ya tiene más experiencia. Ah, ya. ¿Cómo de qué edad más o menos de veterana? ¿Así 50, 60 años? Ah, uno de 30, 36, hasta ahí nomás máximo. Por lo que veo has estado con menores porque te han celado, ¿no? También, sí. ¿Cuál es la edad mínima? ¿Con un año? ¿Cuánto? De 14 para arriba. Ah, de 14 para arriba. Si quieres hablar, vente, pues también, vente, qué chucha, venga. La última pelada que tuve de menor de edad fue hace como dos años, ya, estando con otra más. ¿De menor también? No, es mayor, ya. A ver, tú que estabas, que gritabas que de 13, ¿cómo es la huevada? ¿Por qué de 13? Que mientras más me lo mamas, más me crece. Ese más es vio a las niñas, ese más. Estoy preguntando, chero. Tengo 20. ¿Tienes 20 años? ¿Cómo te llamas? Samuel. Para las peladas de 28. Ah, saludo para las peladas de 28. Claro, pues ahí me gradué yo. No, graduamos en el 28. O sea, un par de morocheros son. Ya, hartas peladas por ahí, por acá buscando trabajo nomás. Oye, pero tú estabas ruqueado y yo no veo que estabas trabajando, estabas rucazo. Ya me sacaron harta sangre. ¿Qué me haga ver la sangre? Para ver si soy drogadicto. Me han dejado débil. Ajá. O no, que te metiste algo. A los bequillí, que les gustan mayores. ¿Cómo ves ahí la huevada? Está chato que vacilen con la gente más grande. Tienen grandes. Una, una. ¿Crees que está bien? Sí, para que aprendan ahí. Para que lo aprendan a mamar. ¿Cuál ha sido la edad mínima con la que tú crees que podrías tú estar, por ejemplo? 15 por ahí. Quinceañera. Pero con un cuerpo a lo bien. ¿Cómo sería un cuerpo a lo bien? A ver, cuéntame, ¿cómo es la hueva? Como el cuerpo de la mamá de... Como el cuerpo de tu madre, dice. Pregúntale, ¿cómo es la mamá del man? ¿Cómo te la comes a la mamá del man, dijiste? ¿Ve esa hueva? ¿Se come a tu madre? La hermana es mi pana y yo lo quiero. ¿Pana y tu padre a la vez? ¿Qué crees que es lo legal y lo ilegal en estar con una menor? Te denuncian, pues, y te vas a prisión. Por violador. ¿Así sea que la mamá quiera? Ahora que si tú le enseñas los captures a la policía, te dejan libre. O sea, que ya ha pasado contigo, ¿ah? ¿Ya ha pasado? ¿Qué peladita te denunció y cómo te la sacaste? A ver, cuéntame esa hueva. Es por decir que digo, si a mí nadie me ha denunciado. Se come maricones, ¿no? ¿Pero los maricones son mayores de edad o menores? Este man, eh. Este man ya es mayor, pues. Ese es el maricón mayor, pues. Porque más te encamas. Tú recién estás cumplido de 18. ¿Tú sí andarías con peladas de 15, 16? Claro, no. Pero yo ando con viejas, ¿no? Ah, estos manes se come viejas. Pues están chatos estos manes. ¿Te gusta que te doblen la edad, de pronto? Ajá. Y te lo den doblado. No. Que me enseñen, que me enseñen. Que acusan a gente de reality que han estado con menores de edad. ¿Para tú qué opinas sobre el caso? Las manes se aflaban solitas, si no es que ya, pues. No es justo, porque ellos también son como nosotros. Solo que como los manes tienen plata, ya, pues, los denuncian para sacarle dinero. Porque si fuera un man como yo, ¿qué lo van a denunciar? Pues me dejan nomás y me cambian por otro higueputa. Tú eres el que es usado por las menores, según tú, ¿no? Pero a mí me gusta que me usen, tachá. Si a ti una menor se te abre de pata y dice, ven papi, ¿tú vas de una? Yo voy de una, sin compromiso. El hombre no tiene pena. No tiene pena, pero sí pene. Supongo, pues, no. El hombre no tiene corazón, dice. ¡La hueva! Y tú dime, si una madre de 15, 16, se te abre de pata y dice, ven papi, hazme huevada. ¿Tú le haces o no le haces? Normal. ¡Normal! Pero tú sabes que por hacer eso igual te puedes ir preso, pues, ¿no? La gana es gana. La gana es gana. Te gana y te ganas cana, como la gay. No importa. No importa que te pegues tres hasta cinco años de cárcel, más o menos. ¿Qué importa? Bueno, ahí dicen que hasta 25 este, ¿vale la gay? Ahí sí ya no. A ella no te vas a comer menores, no te vas a comer chiquitas, te vas a comer grandota, te vas a comer grandota. Ya se mueva allá después. Normal. ¡Normal! ¿Pero qué mal? ¿Ustedes pueden ir preso si le entran así, sea que la man se afloje? ¿Le vale gay, güey? Me vale verga. Me voy a la prisión, pero me voy contento. Me vas contento y con el culo abierto, porque allá te van a dejar así. Hacen lo mismo allá. ¿Allá te asesionó? A ti te hicieron, güey. ¿Qué aconsejas a la gente? Que lo hagan, pero que lo hagan con cuidado. Con el permiso de los papás de la pelada. ¡Ah, chucho! O sea, a ver, ¿cómo tú le pedirías permiso a los padres? A ver, ¿cómo es la huevada? Señor, déjeme comer a su hija. Sí, claro que sí. Te sacan la puta. A ver, ¿y tú cómo harías tú ahí? Yo le diría, a su hija me gusta, ya no aguanto las ganas. ¡Chupaya! ¿Y tú qué harías ahí, por ejemplo? ¿Tú sí harías lo que dices el man? ¿Le pedías permiso o lo haces escondida? ¿Qué tú harías ahí? Ah, escondida, que no sepa a los padres. Si la man es zapa y denuncia a la huevada. Ahí vale verga la mamá. Que aprendan a hacer bien las cosas, nada más. Y que no se metan en pito con las menores de edad, que ahí se ha obvido ahorita la ley. Que gocen la vida y que sepa con quién lo van a hacer y para que no caigan en prisión. Que se pongan condón. Eso, nada más. Nada más. Pelopelo no. Pelopelo no. No importa ir a la cárcel. A ver, Dios, mi pana, qué verga. Bueno, aquí me encuentro con otros ciudadanos de mi ciudad. Marcos Agarces. ¿Cuántos años tiene usted más o menos? 61. Bueno, y usted, amigo, ¿cómo se llama? Luis Alfredo, 52. Bueno, en realidad, en lo que a mí concierne, yo lo veo muy mal. Hablo por mí, por mi hijo. A mis 61 años, Si me saliera una chica de 16, por decirlo, yo no aceptaría. Por evitarme los problemas. Reconociendo a su huésped que yo también soy padre de familia, no me gustaría que mi hija tenga ese mal concepto de un padre. Ejemplar como yo. Pero no sé cómo cierta persona, la parándula. Por ahí veo que un chico de reality está metido en un problema sentimental con una chica. Yo no lo veo bien eso. En realidad no sé qué espera la ley. La chica se mantiene y eso está muy bien. Que él le ofreció meterla a un reality, con tal que estuviera con él. Y este hombre abusivo se la regala a otro amigo. Y este tiene que hacer lo mismo porque trabajamos los dos y si quiere ser alguien en la vida. Y abusar de esta chica. ¿Qué opina? ¿Usted cree que esto de aquí de pronto es algo común entre, yo qué sé, de pronto la misma televisión, la gente que trabaja ahí, los directivos, no solo en televisión, de pronto en algunas otras empresas. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que eso es algo común acá y está piñado? ¿Cómo lo ve ahí? No veo muchas noticias. Me doy cuenta que a veces también hacen estas situaciones con consentimiento de la contraparte, por decirle a la chica. Acepta por tal o tal cosa, tal motivo, por dinero, por querer salir a la fama. Pero en realidad no lo veo bien yo. Eso es como una especie de manipulación, de chantaje, algo así. Así es, eso yo lo veo como un chantaje. Palabra de mi difunto padre. Mijo, el ser honesto te costará la vida y el ser canalla no te costará nada. De pronto usted tiene 25 años ya. No pongámosle los 61 que tiene, ¿no? Y una pelada de 16, pongámosle ya. Si realmente la mantenga ganas, se la abre de pata y le diga, papi, venga para acá. ¿Usted le hace o no le hace? En realidad, insisto, me mantengo. No lo haría. En realidad, así sé que estemos en media salida. En realidad, este hombre no lo haría. Firme, carajo. Firme con sus ideales, más que nada. Ahora, ¿por qué no descartar? Siendo una persona ya de mi edad y que estemos de mutuo acuerdo, encantador de la vida. Me encantaría. Me fascinaría. Entonces ya no hay nada que reclamar, ni que ocultar, ni... No, no. Pero arriesgarme esta situación. Y como están las leyes ahorita, digo, ¿está bien volviendo? No. Eso es para que vayas preso y allá mismo te viola. Ahí mismo. Ese es el riesgo. El que a hierro mata, a hierro muere. Y ese es el pago adentro de la hacienda. Te caen a fierro, ¿no? Fierro pelado. Matas a loco. Peladito, güey. Fierro de entidad. Fierro de entidad. Usted, amigo, ¿qué opina de las personas que tienen una relación sentimental con menores, pero que sean con consenciado, o sea, con consentimiento y todo? ¿Usted cree que está bien, está mal, que lo manejen oculto, que no deben hacerlo nunca? ¿Usted qué opina al respecto? Como me dicen mis compañeros, eso está mal. Sí. Yo, por mi... Yo, de mis 52 años que tengo, yo tampoco no lo hiciera. Yo le digo, yo tengo ya como una experiencia que ya tuve yo. Una chica ya de mi... Cuando yo tenía 25 años. Yo no lo vuelvo a ser yo. Usted tenía 25 y ella era menor. Sí. ¿Qué le hizo? ¿Le hizo algo malo o no? ¿Cómo fue la huevada? Los padres de ella, los padres de ella. ¿Cuántos años tenía ella más o menos? Ella tenía como uno de 18 años. Ah, pero tenía ya 18, ya era... Claro, ¿sí o no? Ya era adulta, dice. ¿Qué? Venga acá. Ya mismo, ya mismo. Ya era adulta, dice. ¿Qué es la hueva? Yo era un poquito más mayor que ella. Pero bueno, igual era mayor, pero el problema era con los padres ahí. Ellos me querían sacar la fuerza, pero... Y ella... Ella dijo que no. Ni yo tampoco, yo no. Usted solo estaba jodiendo con la maga lo bien como jóvenes, chéveres y mayores de edad que son. Y los padres, no, no, tú te casas porque te casas. Nosotros lo pusimos de acuerdo. Y adelante de ellos, yo le dije, ni ella ni yo no lo debemos casar. Solo querían vivir el momento, nada más. Nada más. ¿Cree que puede ser que sea cierta esa acusación que le hacen a la gente de farándula? No, yo no estoy de acuerdo. Por eso digo, yo no sé cómo no tienen los decimientos de cada uno. Uno tiene su pensamiento, otro tiene otro pensamiento mal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Está bien, estimado. Muchísimas gracias. Amigo, otra cosita. Este, en épocas pasadas, ¿no? Había gente mayor que contraía incluso hasta matrimonio con menores de, yo qué sé, 14, 15 años. ¿Qué opina al respecto de esa época? Una época muy linda, una época dorada, como se dice, muy, muy bonita, porque inclusive a mis 61 años alcancé a ver. Yo me quedé en casa de unos pudientes, también, yo soy de Viense de los Ríos. Y me tocó ver cuando la chica depositaba monedas diarias para tener el día de su boda. Paseábamos como de aquí unos 100 metros, 120 metros, con las manitos atrás y dábamos la vuelta allá. Mijo, no más allá que está oscuro. ¿Por acá? Y qué bonito. O sea, se pedía a la chica, bueno, formalmente, y eso se cumplía. La chica llegaba, pues, virgen al altar. Ah, ya, ok. Hoy en día no, ya no. ¿A qué edad creen que pierden la virginidad ahora los muchachos? A los 13 años, 12 años. ¿Pierden la virginidad con gente farándula, no? ¿Un chico de reality? No, bueno, no solamente lo, no tengo nada contra los chicos. La chica, me gusta, me encanta la farándula, de verla por la televisión, pero en realidad es una época muy hermosa, muy linda. Lo que yo le decía, por ejemplo, era que antes sí se casaban menores con mayores. Bueno, sí, por lo general. Me tocó ver un gran amigo que hoy en día vive en los Estados Unidos, en California, en la Florida, que él tenía 17 y la chica tenía 15. Ah, ya. Entonces el papá prácticamente se pusieron de acuerdo y se unieron, se casaron. Hoy en día ya no, las chicas ya no esperan de nada. Les admiten en los hoteles, no les piden documentación. Por eso es que pasan esos problemas, porque se van a los hoteles nomás, o sea, también tiene culpa el motel entonces. Los jovenecos también tienen gran culpa. Y estos deberían de ser regulados, no admitir a menores de edad. Y usted va a ver un mensajito a la humanidad. Ay, como dice, también mi compañero, gracias a ustedes, por traer a comer, por entrevistarnos. Y es nada más, eso es lo que le puedo estar diciendo yo. Si a usted una menor de edad se le abre de patas y le dice, papi, ven, entrame a Paloma, ¿tú vas o no vas? No, pero si son 25 que te vas a ganar regalado. Bien, el mal sabe, el mal sabe. 25, pero te vas a ganar. Para eso pago 10 horas, me voy a la 18 y culeo, pues. Ella no puede decir sí, tú le haces el amor todo, ella puede estar de acuerdo. Pero si papá viene y dice, no, si ella la violó, dice. Pero a ella le gusta, pero a los papás no saben que a ella le gusta, sino que a los papás piensan que la violaste. Mejor gastar unos cuantos centavitos en la 18 a pagar 25 años de gratis que te dejen el orto grandote, ¿no? Porque imagínate. Allá no perdonan. Ya no, eso llega de una rapidito, pero no va llegando. Oye, ese man ahí, oye el labio, lo hace a pelar, ya. Tráemelo para acá a la celda, que acá la vamos a hacer a mí, a ver si le gusta. Un violador que va a la hacienda. Ya los muchachos leñan, añitos, glúteos nuevos. Patas al loco. Y ahí te ponen a cocinar, a la barra, a la barra, a la barra, calzoncillos, polines, camisetas. La mujer, la mujer. No creo que usted hizo eso, pero no creo que usted hizo eso, ¿no? ¿Ves lo que le encanta? No, no, nada que viene. Como tú sabes esa nota, ¿no será que tú alguna vez estuviste preso y te culiaste a uno que violó? No, no has hecho eso. No, eso nunca, no, no he estado preso, no he estado preso. Ah, ya, no he estado preso. No, nunca he estado preso. O sea, la pinta no te acompaña, pero no quiere decir que... Si me ha pasado su caso que ha salido peladitas que quieren que uno las pise, pero... A ese uno, ¿sí me entiendes? Uno analiza y uno le dice así. Pero escúchame, yo te puedo pisar, ¿no? Pero si tu mamá no dice que es eso, tu mamá va a decir, no, si usted la violó, pero yo le voy a decir, y si tú te gustas, pues al final puede ser que también le gusta a tu mamá, pero yo no sé, me queda bien. Voy a cantar una canción para toda la gente que viene en día, la juventud, que se anda perdiendo día a día. Mientras se alista el pana, ya que se ha dado este tema polémico que ya estaba hablando de los de farándula y todo, ¿tú crees que el pana es inocente, no es inocente? ¿Cómo ves la hueva? Mira, yo por lo que he visto, no soy farandulero, pues yo he escuchado y dicen que había ahí más personas. Porque él, cuando dice que el maná estaba haciendo tratos para violarla, no sé por qué las otras personas no hablaron, las personas que estaban con él ahí. Ay, la policía mía que la quiere violar. Porque yo me imagino que no hubiera ocurrido eso, a ver si ella misma, como gusto, porque ahí sale que ella tiene fotos con hartas personas de farándula. A toditos, entonces, tenían que estar presos toditos, entonces todas las violaron. Si cogen como prueba, que supuestamente las violaron, porque están así. Quiere decir que todas esas fotos, todos pagan. Todos pagan, todos tienen que estar presos, yo digo. ¿Tú crees que sí puede ser que sea inocente y que le están viendo las huevas al pana? Están viendo las huevas, porque es que, imagínense, dice que a ella lo que le gusta es la farándula. Entonces, al final como vio que este de aquí pagó piso, ha dicho que este de aquí se lo ve que haré de tontos, pero este de aquí lo hacemos pagar. Nosotros no pagaron que este de aquí paga, entonces ahí. ¿Qué le dirías a toda esa gente que denuncia falsamente a una persona y le daña la honra, el nombre y todo para aprovecharse? Que sea una persona inteligente, que no debe hacer maldad a ella, porque tiene que acordarse que ellos van a tener sus hijos. Ellos tienen primos, tienen hermanas, tienen personas, el papá. Y a ella no le gustaría que venga una niña y venga y le diga, oye, tu papá me violó. Y a ella no le gustaría que te preses, porque ella le va a decir, oye, me iluminó a mi papá injustamente, si tú te gustabas, si tú me dijiste. Que no haga lo que no le gustaría que le hagan a ellos también. El mundo da vueltas y lo que se hace, se paga. Tiene que haber pensado un poquito mejor las cosas y no tener que haber hecho esa maldad, porque igualmente, ¿qué opción va a tener de violarla a ella si él puede ir y una pelada se le puede devorar tranquilamente a una pelada de mayor edad? Y se le puede abrir de pata sin necesidad que él coja una menor edad, porque él es una persona de farándula y hay personas que a la persona de farándula le gusta. Entonces, ¿qué necesidad va a tener de violar a una menor edad si tranquilamente hay peladas a mayor edad que se le pueden ir de bola? Claro, esa es la lógica, pero pongámonos en este contexto. ¿Qué tú le aconsejarías a la gente de pantalla famosa? Que muchas menores se le suelen ir de bola, se le abren de pata, le mandan fotos desnudas o ahí mismo van y se le desnudan. ¿Tú crees que pueden caer de pronto en esa tentación? ¿Qué les aconsejarías para que no lo hagan? Yo digo a ellos que ellos tienen que hacer esto. Correrse la paja para que se les quite las ganas, ¿no? No, yo no creo. Si son hombres, también podría ser. Pero por un momento no vas a pagar 25 años, pero acá puedes gozar y puedes disfrutar bastante tiempo. ¿Sí me entiendes? Tiene pila. Vamos a ver el rapero. Saludando primeramente a todas las personas aquí presentes, ¿no? Joe, haciendo el nuevo mensaje cultural. Esto va para todas las personas que hoy en día se pierden en el mundo y es la verdad. Mira tanta delincuencia, tanta delincuencia y tanta llamaldad. Violación. Son historias, son corazones, son vidas. Determinaciones, decisiones en un tiempo duro. De ti depende de cuál sea tu futuro, mi gran futuro, mi gran futuro. Amarillo, azul y rojo, mira ese es mi color. El celeste con blanco, la tres estrellas. Parque Centenario, paro yo. Aquí en el Parque Centenario, mira tanta corrupción. Tanta gente que hoy en día no tienen el corazón. Tanta gente que se pierde, mira por montón. Tanta gente que cantan reggaetón. No se ponen a pensar que el H está matando a tanta gente. Muchachitas de colegio, mira ya se pierden con el H. Muchachitas ya no quieren estudiar, ya no quieren prosperar, ya no quieren educar. Hoy en día un estudio, un cambiar en su mente. Esa es la pura verdad. Quieren andar con delincuentes, con drogaditos en la calle. Perdiendo, mira ya el tiempo. El tiempo que te lo da, mira el señor. Por eso esta canción te lo brindo yo. Big Blyer Gia. Quien te canta melodía. Yo le doy gracias a Dios por la linda alegría. Bueno mi gente me voy a despedir. Porque esta es la canción que construí yo. En el Parque Centenario. Bueno mi gente pa. Quiero mira construir un gran dilema. Algo especial, algo musical para ti. Que bueno loco, que bueno que el talento se haga presente. Siempre mandando un mensaje. Para que la juventud mejore. Este día yo estaba conversando acá con mi pana también del tema. Me parece algo un poco interesante. Que a veces los jóvenes también recaen en la huevada. ¿Tú qué opinas? ¿Tú estarías con una menor? ¿No estarías? ¿Qué consejo le darías a la gente respecto al tema? No te metas con una menor. Porque te puede perjudicar primeramente tu carrera, tu vida. Primeramente tu vida. ¿Por qué? Porque hay muchas niñas que tienen SIDA y uno no lo sabe. A veces ellas se abren de piernas. ¿Por qué? Porque ellas hoy en día buscan una satisfacción con una persona mayor. Quieren sentir algo más madura. Pero no saben muy bien lo que se va a perjudicar a la persona mayor. Llegar a una cárcel. Una cárcel hoy en día no se lo deseo ni a mi peor enemigo, mi amigo. Buscan mejor de Dios. Y sabe que Dios es la gran solución en el mundo. Hay mucha gente que hasta por un poquito de H hay niñas que se van con viejos. Por una jaladita. Eso es verdad. Por dinero se van. Niñas menores se van. Por la droga. ¿Para comprar qué cosa? El H. Y ahí aprovechan los mayores. Claro. Poder coger a esas niñas. Niñas de 14 a 16 años andan en la calle vendiendo su cuerpo. Solamente para obtener el dinero para la maldita droga. Por eso mira la juventud de ahora se está dañando. Y mira tantas madres como lloran. Padres sufren. Viendo a sus hijas. ¿Cómo se les van del colegio? Se les tiran pared para ir a hoy en día a estar vendiendo su cuerpo para comprar la droga. A mí me parece un excelente mensaje el que estás dando y es la realidad. O sea, yo sí he conocido de casos que tú estás contando. O sea, es una realidad. O sea, no solo las jóvenes, también los mismos pelados. Que también le dan el culito a Raimundo y todo el mundo. ¿Sí o no? Ah, sí. Ay, mira. También hay jóvenes que también saben hacer el papel de versátil. Dar y que le den. Se van con homosexuales por ahí. ¿Para qué? Para comprar la droga, mi amigo. Hay que seguir, digamos, las leyes para que no te vayas preso como cojudo. Mientras no legalizan a las de 16, mejor no te metas en ese ámbito, no en ese terreno. Claro, mi amigo. No te metas con las chicas de 16 años, ni de 13 años. ¡Corre de la paja, mejor! ¿Cómo te llamas, loco? Dani, Dani Moroto. ¿Dani Moroco? Maroto, Maroto. Estoy en el 13 de abril. Un saludo para el 13 de abril. ¿Cuántos años tienes tú? 17. Si viene una chica guapa, hermosa, rica, ¿no? Preciosa, ¿vale? Ponle que la pelada de pronto tenga unos 25 años. Quiera tirar contigo, ¿no? Quiera, se te abra de paz. Te diga, papi, venga pa' acá. ¿Tú le haces, no le haces? ¿Qué opinas en esa huevada? Soy hombre, pero ¿cómo no lo haces? Es obvio, pues. Yo fuera gay, obvio que sí. Con la aprobación de ella, sí. Pues tú tienes 17. 17. Ya tiene 25. ¿Tú crees que esa nota pueda ser legal, ilegal? ¿Cómo lo ves ahí? ¿Tú lo estás consintiendo? Porque tú quieres, te gusta, ¿no? Te gusta la cojuda esta, ¿no? ¿Cómo ves ahí la huevada? Para mí, es legal porque es mutuamente. Que yo la estoy exigiendo, ni que ella me exige. Es mutuamente. ¿Ya te has comido una mayor? Pero ahorita no. O sea, ahorita no, pero antes sí. ¿Quién sabe? O un mayor come la huevada. No, mayor no, no. ¿Y menor? Porque bueno, ella es menor, pero bueno. Menor no, toda de mi edad. Ah, toda de tu edad. Toda de mi edad. Ah, tu novia es de tu edad. Ya te la comiste también. Eso no se dice. Ah, ok. Pues te vas a pitear con los papás. Pero sí. No, pero el 13 de abril, ya saben, muchachos. ¿Qué pasa si una amiga tuya, que tiene 17, y un man que tiene 25, 30, y se la quiere comer? Y ella dice, ah, sí, dale, vamos. ¿Tú crees que está bien porque es mutuo o crees que está mal ahí? Ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque es menor de edad. ¿Y por qué lo tuyo es legal? A ver, ¿por qué tú estando con una de 25, tú siendo menor de edad, es legal? A ver, ¿por qué? Porque somos hombres, porque es un hombre diferente. Entiendo. O sea, si eres hombre menor de edad, que estás con una mujer, eso es legal para la mujer, que es mayor. Pero si eres mujer menor y estás con un hombre mayor, eso es ilegal para el hombre. ¿Tú crees que está bien eso? No sé. Ya te dije. Pues es que somos hombres, pero ¿a quién le va a decir una mujer de 25 años no? No entiendo. Ah, ya. Eso es normal. Pero ella podría ir presa de pronto porque eres menor. A la fin, ¿no? ¿Crees que se lo merece o no se lo merece? No sé, por la recha, quizás. El mayor que esté con la menor, ¿tú crees que se merece o no se merece estar preso? Es igual, pero sí. Interesante, o sea, interesante que se piense que el hombre por ser hombre y mayor vaya preso, pero la mujer por ser mujer mayor solo por ser mujer no. Algo un poco extraño me parece, ¿no? ¿Tú crees que debería haber esa igualdad en ese aspecto? No. Yo te dije, yo te dije la misma opinión. ¿Privilegio para las mujeres? Sí. ¿Para los hombres no? Para los hombres, que se cae, se cojo. Bueno, una cosa un poco extraña. Sea hombre o sea mujer la mayor. O sea, igual las leyes, igual para todos. Esa es la huevada. Corazón, que no me dijiste el tema que me querías hablar. Claro, pues. Pero a ti no te vale gay, pero tú con tal de estar con madurita. Para salir en este video que es chocho. Estoy en el fuego como Dani M.B. con M.B. grande, B. grande. Dale, Dani M.B. Dani M.B. Dani, ya, este. Ya sé, ya sé, muchacho. Te mando un mensaje a la humanidad. Dani M.B. Así estoy en el fuego. Este es mi saludo. Aquí estamos con un personaje. A ver, manda un saludo a la gente que está viendo. Saludos para todos los guayaquileños que votaron. Sí, para que se vayan todos estos hijueputas a la puta de la madre que los parió. Qué joven. De hora. 18. Usted es legal, Endo. Normal, legal. Quieren ser actores porno. Ajá. Ya, tú también quieres ser actores porno. Normal. A ver, de una vez incluyamos aquí esta pregunta. Qué chucha. A ver qué pasa, a ver. ¿Ustedes qué opinan que mayores de edad estén con menores de edad? ¿Creen que está bien, que está mal? ¿Cómo ven la huevada ahí? A ellas le gustan mayores. ¿Le gustan mayores? ¿Que no te quepen la boca? Que le abran la puerta y que le manden flores, dice, flores. No me gusta mayores. ¿Me gustan cómo? Criaturitas. Yo tampoco sí, ¿no? Porque puedo estar criando bebé, no. A ver, ¿de qué edad te gusta? 19, 20, por ahí. Ah, ya, pero es mayor, pues es mayor. Pues está bien porque tienes 18, ya no puedes. Tú ya no puedes estar con nadie de 17, 16. No puedes. Más presa. Hazle gay porque tengas 18. No puedes. No, no puedo. Por ejemplo, conmigo puedes estar porque yo soy mayor. Ah, ya. Pero si estás conmigo es porque eres puerca también. O sea, las cosas como son, ¿no? ¿Sí o no? No. A ver, ¿eres puerca o no eres puerca? No. Te estás dando a entender que tú serías el puerca si estás con ellos. Ah, ¿en serio? A ver, a ver, a ver. ¿Es en serio? O sea, yo sería el puerca. No, no le he dicho eso. No estarías conmigo. Puede ser. Ah, ¿puede ser? Qué linda esta flaca. Qué linda. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Sentí un multa ahí. Déjate huevada, que espadachín. No, muchas pendejadas. El clink de origen. Se le paró el clink de origen. Qué verga. Estamos en la gay. Para finalizar, ¿qué opinan del caso este de los de reality que están acusados de violar a menores? Esa es la gente saludando. A ver, ¿qué opinas de eso? ¿Crees que está bien, que está mal, que son inocentes, no son inocentes? Es inocente. Es inocente. Claro. ¿Por qué? A la mala le gusta el huevo y punto. ¿Qué cosa? A la mala le gusta el huevo y ya. Como que quiere plata. Las veladas como ven que ya que gana fama por reality, las cosas ya ven y se los lleva un rato y ahí hacen las huevas. Y después dicen, uy, que me sentí violada, me sentí violada. Y cuando el rato mismo a ella mismo le gusta la tonte. Ya cuando tienen eso como metrovía. Y el recorrido es a la larga. ¿Tú te pareces una ex? Qué huevada. Yo me acuerdo con la ex. ¿No te comparo con la ex? Ella es un niqui detergente. No, si te pareces una ex. Cuando ella tenía 17 y yo tenía 19, 18, más o menos por ahí. Yo la hago mejor. ¿Qué dijiste? No, no, es mentira. Ella me dejó por un bailarín y la dejó preñada. No, no la violaron, no la violaron. No, ella se dejó. Ah, sí, dejó. No denunció, se una se casó. No fue tan mala por lo menos como la que es con Pepe, ¿no? Claro. Le gusta el huevo, dame. Está bien, amiga. Bueno, ya se acabó esta huevada. Y eso ha sido todo por hoy. Para que vean, esas son las opiniones de las personas. Nos hemos informado sobre las leyes. Tengan muchísimo cuidado. La verdad es que yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que están pasando en estos casos, ya que uno no sabe. Uno no sabe qué tan cierto es. Esperemos y que realmente sea todo mentira para que el panita Pepe pueda salir tranquilo, ya que la verdad es que yo lo conocí y a mí me parece una persona excelente. Pero caras vemos, corazones no sabemos y cabezones locos tampoco sabemos por dónde se meten, ¿no? Entonces... Mira, ¿cómo está la vaina? ¿Cómo está la vaina? Todo bien, mi hermanito. ¿Qué más? Coño, vale, no jode. Yo soy uno de tus fans, chamo. Esa es mi fan, chamo. Qué más está. Todo bien. Qué belleza. Mira, yo te vengo de Venezuela. Yo soy de Venezuela, Caricuao, UD7, Ruiz Pineda, ¿oíste? De La Sidra. Mira, y yo a este pelado lo vengo siguiendo de por allá, ¿oíste? Yo me vacilo todos sus videos y todos sus fans. Oye, chucha, pero tú no has hecho más... ¿Cómo que se llama la de ella? Playita mía, ¿cómo que la verga la...? La montañita, montañita. La montañita la verga. Coño, esa vaina hacía de pinga, coño. Te vacilas bien eso. Y ese culero a tres tablas, ¿oyó? Ya sabe, mi pana. Sí, sabe cómo es. Anda, pues. Paga, mi pana. Me gustó haberte conocido, papi. Igualmente. Gracias, mi pana. Chamo. Y así mismo, hay gente que suele mentir o querer causar daño con falsas denuncias o también menores que se aprovechan de ser menores. Porque no vamos a ser cojudos. O sea, hay menores que les gusta la huevada. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque sea lo que sea, la ley las ampara. Si ya sabes, estimado, dale un like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que las menores. ¡Ah, suscríbete! Y si no tienes que darle YouTube, hazme el favor de quedarte uno ahorita mismo y suscribirte. Y por favor, activa esa campanita que está al lado del botón de suscribirse. Y también déjame tu comentario. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que son inocentes? ¿No crees que son inocentes? ¿Crees que está bien, con consentimiento, que está mal? La ley te va a joder. ¡Chao! Este canal, ¿de dónde pertenece? De YouTube, YouTube. Felipe Crespo, YouTube. Ay, ay, ¿y cómo lo puede encontrar? ¿Me puede darme un... Felito, un... Ahí, cortale. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!